Yo creo que lo afrontamos con mucha ilusión, por una parte con un sentido de la responsabilidad muy grande. Sabemos que es un desafío inmenso activar todo en tan poco tiempo, pero nos parece que por encima de todo era fundamental garantizar que la conferencia de las partes de clima podía desarrollarse con total normalidad. Le tocaba a la presidencia América Latina. Nos parece que es una buena muestra de solidaridad y compromiso por parte de la comunidad internacional convencida de que los problemas globales necesitan el esfuerzo de todos, el ofrecer a Chile el que se pudiera celebrar en Madrid con normalidad como así ha reconocido la propia Naciones Unidas. Así que estamos trabajando intensamente con el equipo chileno y con Naciones Unidas para ajustando todos los plazos del mundo y con la mejor disposición por parte de todas las administraciones implicadas poder resolver esto bien, que es también una gran oportunidad para nuestro país. ¿Qué es la crítica explotación electoralista? Bueno, yo creo que esto es política de Estado. Me parece que no hay nada más importante para nuestro país y esto es algo transversal, para la mayor parte de las fuerzas políticas al menos y para el conjunto de la sociedad. Trabajar de manera constructiva y positiva con Naciones Unidas y el multilateralismo, trabajar por la agenda exterior de la Unión Europea, por la agenda exterior de España y con América Latina. Y era un momento particularmente crítico, así que yo creo que no tienen cabida esas críticas. Hemos mandado un mensaje, ella no ha contestado, seguramente está valorando opciones y evidentemente respetamos lo que pueda ocurrir. No, no, nos hemos ofrecido ayudar y estamos en contacto con distintos gobiernos y con distintas instituciones para ver de qué modo se puede resolver si ella finalmente pide ayuda. También respetamos si no lo hace y decide resolverlo por su cuenta, evidentemente. Gracias.